Lo fundamental para nosotros como institución es haber cumplido con nuestra obligación. Nuestra obligación de hacer, de respetar como club y hacer respetar las normas y los reglamentos. Eso es lo más gratificante que ha sido el día de hoy. Como consecuencia de respetar las normas y los reglamentos es que Alianza Lima va a permanecer en Liga 1. Pero lo fundamental es eso, que se entienda que las normas y los reglamentos se tienen que cumplir siempre. Y que es obligación de respetar las normas y los reglamentos. De allí, a título, digamos también como una sensación institucional, es que no es lo idóneo que los tribunales internacionales tengan que intervenir para que en el Perú se haga justicia. En el Perú se tiene que hacer justicia con los jueces deportivos peruanos. No como es ahora que tiene que recurrir a los jueces internacionales para que hagan justicia. Cuando lo que demostramos como peruanos es que no sabemos o no tenemos la convicción de respetar siempre las leyes, en este caso, las leyes deportivas cristianas. El fallo ya está dado y la federación ya emitió el comunicado y la federación sabe perfectamente que el fallo es inapelable y que es la última instancia. Ya no hay más. Es la última instancia del Tribunal Deportivo en el mundo. El TAS, para que todos tus televidentes conozcan, el TAS es el tribunal máximo del deporte en general, no solo del fútbol, de todo el deporte. Y es creado por el Comité Olímpico Peruano y por la FIFA. Y es la última instancia. Ya no hay más. Lo que es claro y evidente es que las normas y los reglamentos no se hicieron cumplir. Eso es lo que ha quedado totalmente definido. Nosotros hemos tenido conversaciones y sabemos más o menos cómo se va a resolver, a dónde se apunta, pero no nos corresponde a nosotros decir eso porque existe la máxima autoridad del fútbol profesional que es el doctor Víctor Ila Vicencio, que goza de nosotros, el mayor respeto y la mayor credibilidad y sabemos cómo es que se va a resolver. Ya lo dejamos en manos de la federación. Lo que no tiene vuelta atrás es que Alianza Lima pertenece al grupo de equipos que en el año 2020 terminó en una posición para que le permita en el siguiente año, este 2021, jugar en Liga 1. En eso no tenemos ninguna duda. Todo lo demás ya no lo pronunciamos. Es un beneficio y un paso hacia adelante del fútbol peruano que nos están diciendo acá hay que cumplir las normas y reglamentos. Es en beneficio del fútbol peruano. Y todos aquellos, César Torres, Julio García, Diego Guerrero, todos los que han estado involucrados en esto, simplemente, Cristian, hemos cumplido con nuestra obligación. Absolutamente nada más que eso. Era nuestra obligación respetar las normas y los reglamentos, hacer respetar las normas y los reglamentos y hacer que se respete a una institución líder y ejemplar, como es el club Alianza Lima, que respeta las normas y los reglamentos. En otras palabras, simplemente es cumplir con nuestra obligación. La parte deportiva fue un accidente, porque yo siempre digo, o es mi opinión al menos, en el peor nivel de los jugadores que se contrató para el 2020, en el peor nivel pudimos salir sextos, séptimos, octavos. Nunca el puesto que pasó. Esto fue un accidente. El fútbol tiene muchas veces accidentes, y uno debe aprender de los accidentes, porque esto es una gran lección, hay que aprender de los accidentes, pero fue, realmente fue un accidente. Pero bueno, ya está, y tenemos que seguir adelante, ¿no? Y voy a terminar el día durmiendo, hasta mañana, porque de ayer para hoy no pudimos dormir absolutamente nada, ¿no? La ansiedad, el nerviosismo y el amor que uno tiene a su institución, a su club, a la gloriosa camiseta aliancista, es algo que sobrepasa y excede todos los límites, inclusive racionales que uno puede decir, ¿no? Amas a la Alianza Lima, se ama a la Alianza Lima, inconmensurablemente, y así que en la noche voy a terminar mi día realmente durmiendo profundamente, y con la cantidad y satisfacción que como institución, todos los que participamos, cumplimos con nuestra obligación.